Nosotros, trabajadores del arte y la cultura de Córdoba, nos manifestamos a favor de la cultura, inclusiva y plural, que concebimos al arte como un derecho, a disfrutar y ejercer por todas y todos. Apoyamos y defendemos lo conquistado hasta ahora, la creación del Ministerio de Cultura de la Mación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de la Música, la recuperación del feriado de Carnaval, la Ley del Actor, el Plan Nacional de Lectura, el aumento del presupuesto de la educación, la creación del Canal Encuentro y Paca Paca, los programas Café y Chocolate Cultura, la creación de los centros culturales en los espacios de la memoria, la construcción de las casas del Bicentenario, los contenidos digitales abiertos, la promoción de la industria editorial, el programa Conectar Igualdad, la apertura de la mega muestra Tecnópolis, el apoyo tangible a las bibliotecas populares de la Conavista, el impulso del Inca, los núcleos de acceso al conocimiento, el centro cultural más grande de Latinoamérica, entre muchos otros logros. Porque creemos que estas políticas entienden al arte y la cultura, no desde una visión mercantil, sino como un derecho, no como un caso, sino como una inversión. Por eso, apostamos a la continuidad, y profundización de estas políticas, que atraviesan a nuestra sociedad, y que ya son nuestras, y de todos, que nos generan trabajo, y garantizan la presencia del arte en lugares que antes no llegaban, asegurando la posibilidad concreta, de que los artistas de las provincias, podamos vivir de nuestra actividad. ¡Hay mucho fuego! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, no, no! ¡Que ya son nuestras! ¡Mierda!